¿Te parece que hablen cinco compañeros? Y ahí paramos tantito. Si es necesario seguir, digamos, participando, abrimos una segunda ronda de otros cinco compañeros. ¿Les parece bien? Bueno, primero, a ver, primero el tiempo de la participación de cada uno. ¿Dos minutos o tres minutos? Levanten la mano el que esté de acuerdo con que sean dos minutos. Bajen la mano. Los que estén de acuerdo con que el que participe use tres minutos para participar. Dos minutos. Dos minutos. Se vio la mayoría. Ahora abrimos una primera ronda de cinco compañeros. ¿Quién quiere participar? Los cinco primeros. Ahí está uno, el ingeniero.